Aterriza. Aterriza, Emiliano. Esa mujer no pertenece a tu mundo. ¿A cuál mundo, Martín? Ya, brother, ya deja tu locura. Por un lado, que me estás enloqueciendo a mí también. Cuando yo estoy hablando de ti, estoy hablando de Emiliano Sánchez Gallardo. No del Francisco Lárez que te estás inventando. A estas alturas del partido, Martín, yo creo que al que estaba inventando era Emiliano. Estás delirando, brother. Esto es una ironía, Martín. Esto es una ironía, ¿sí? Pero, man, cuando yo era Emiliano, yo todo el tiempo decía la verdad. Y tenía una vida de mentiras. Y ahora que soy Francisco Lárez y todo el tiempo digo mentiras, siento que tengo una vida de verdad. Tú no estás bien. Tú necesitas regresar con urgencia a México. ¿Y quién va a regresar, Martín? ¿El que era yo o el que soy ahora? Ya hágate de pendejadas, Emiliano, ¿sí? ¿El que eras? ¿Quién más? Mira, apenas tú regresas a tu realidad, apenas veas a tu familia y a tus amigos, apenas te instales en tu verdadero nivel de vida, entenderás que esa niña de la que dices estar enamorado no existe, no es verdad. El lucero de México o como se llame. Rosario. Rosario. Rosario es bellísima. Y entiendo que estás fascinado con ella. Y seguramente la niña ha sido súper buena onda contigo. Pero tú no puedes estar enamorado de una mujer como ella, Emiliano, entiéndelo. Mira, apenas tú regresas a México, te vas a dar cuenta que lo único que sientas por ella era gratitud. Apenas yo regrese a México, resuelva todos esos problemas, Martín. Me devuelvo para Colombia a casarme con ella. Ya. ¿Sabes qué, brother? Ya. Estás loco. Esta discusión no nos va a llevar a ningún lado, güey. Mejor esperemos a que regreses a México y ya verás. Eso me parece perfecto. Ya verás lo que pasa cuando yo regrese a México, Martín. Lara. El Coloso lo está buscando. El Coloso, esto es increíble. Esto es increíble, güey. ¿Qué pasó con el Coloso, man? Ya no va a cantar más esta noche. Yo le doy la orden de que usted cierre la tanda con una canción y luego un dúo con Rosario. Gracias, man. ¿Y usted sabe qué? Vuelva ya sin hacer mucho escándalo, sin hacer ruido. Tú pases apercibido, por favor. Está bien. Debo se va. Está bien, está bien. ¿Tienes alguna cuenta donde te deposite? Sí, sí, la mía. Bueno, te pido un número de cuenta que me lo lleves a la mesa. Ahora se lo llevo a la mesa. El lunes a primera hora te deposito 10 mil, 15 mil dólares para que aguantes tu regreso a México. Está bien, man. Martín, antes de que te regreses a México yo quiero que sepas dos cosas. La primera es que no nada más te perdono, sino que admiro mucho el coraje que has tenido para hacer todo lo que estás haciendo, man. Y lo segundo que te quiero decir es que a pesar de todo yo sí te sigo queriendo como un hermano. Necesitaba escuchar eso. Por favor, mira. Dile a mi mamá, a mi papá y a Cris que los amo. Pero por favor, no les vayas a decir absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Nada de mi vida, absolutamente nada, Martín. Te prometo que no les voy a contar. Si yo llego y les cuento esto no me van a creer y capaz de que me mandan al psicólogo.